En las inmediaciones del Hospital Bautista, el choque entre dos vehículos dejó volcado a uno de los carros involucrados. Uno de los conductores aseguró que no vio una señal de alto que provocó el accidente que dejó daños materiales y a una persona herida. María Esther Ordóñez con el reporte completo. Juan Pablo Urey Galeano, de 44 años, conducía su auto en dirección de sur a norte. Sin embargo, al llegar a una intersección del Hospital Bautista, dos cuadras al oeste, no se percató de la señal de alto y terminó colisionando contra otro vehículo que acabó volcado. Su conductora debió ser llevada a un hospital. Perdón, de sur a norte y la camioneta viene de oeste a este. Y entonces, como en la esquina, pues la realidad es que yo vengo, como le digo, vengo de los departamentos, vengo de Chinandega, miro que ahí pasada, pues dije yo voy en preferencia y la realidad es que no miro el alto. Entonces, cuando quise frenar, pues impacté la camioneta. ¿Con cuántas personas vienen del vehículo? Yo vengo con tres, vengo con mi mamá y con mi hermano. Y andamos, íbamos a visitar a mi tío, que le queríamos dar la sorpresa y fue sorpresón. Y entonces, cuando ocurrió esto, pues... ¿Todo bien, sí, gracias a Dios? Gracias a Dios, pues mi mamá, solo un poco asustadita la señora y la señora, pues, de la camioneta, que la llevaron al bautista a revisarla porque iba con dolor en las costillas, pues. Se pasa desde que, como andábamos buscando mi tío y miro que está allá la preferencia, para mí es que venía preferencia todo. Habitantes de la zona manifestaron que los accidentes se registran porque muchos conductores se confían que llevan la preferencia y también porque la señal de alto no es visible por los árboles. Es que también, mira, ese pare con el palo no se ve, viniendo de allá no deja de taparlo y todavía está muy para allá. Entonces, lo tuvo la... porque a veces, pues, con el pare uno se ayuda. El pare está para allá y lo tapa ese árbol. Tal vez hay que pedirle entonces a las autoridades que pongan más visibles las señales. No, claro, desde luego corregir eso y entonces así para evitar, así como le pasó a este, evitar otro. Entonces, él viene confiado que él viene en preferencia. Todas estas calles ahí en preferencia. Pá, viene el pare aquí, entonces ahí es donde sucedió la cosa. Agentes de tránsito del distrito número uno realizan las investigaciones del accidente que también dejó daños en ambos vehículos. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.